Saludos amigos, nos encontramos con el dirigente de los Tigres Elisei, Luis Urbeta. Luis, tu valoración acerca de la primera mitad de la temporada. Ha sido una primera mitad difícil, el equipo no empezó como se esperaba, pero estamos compitiendo. El equipo ha mejorado en todos los aspectos del juego y en estos momentos el standing está bastante cerca, bastante pegado y cualquier cosa puede pasar en este remate de torneo. Habla de Smith Rogers, ¿qué pasa con Smith Rogers? Smith firmó un contrato para Corea y sabíamos que en cualquier momento el permiso ya se le iba a negar y que lo iban a parar y bueno, ya llegó el momento, creo que es el futuro de él y bueno, hay que aceptar y entender los motivos por los cuales fue parado. Háblanos de la inclusión de Jervin Mercedes ya después de la salida de Camp Gallagher. Hemos visto que cuando lo metes como bateador emergente, da los hits oportunos. Háblanos ustedes. Sí, bueno, nosotros teníamos a Gallagher, teníamos a Solano y a Jervin como nuestros tres receptores. Entonces, Gallagher regresó a su país ya después de la pausa de la primera mitad y bueno, desafortunadamente Solano tiene un problemita de salud, un espasmo, un aire que le dio en la espalda, en el área del cuello y bueno, Jervin ha recibido la confianza del equipo, creo que en varias ocasiones ha dado batazos oportunos y bueno, y detrás de Jones ha hecho un trabajo aceptable, así que confiados en que pueda seguir aportando. Bueno, háblanos de qué tiene que mejorar el equipo ya para esta segunda mitad. Bueno, creo que seguir enchuflados ofensivamente, que el equipo ofensivamente pueda producir un poquito más. La defensiva sobre todo, mejorarla. Creo que lo hemos hecho, ha mejorado muchísimo la defensa y bueno, y seguramente la pregunta que todo el mundo se hace es el bullpen. También hemos tenido la incorporación de unos cuantos brazos nuevos, importados y por ahí también se esperan unos cuantos nativos que puedan ayudar al bullpen. Ya para finalizar, un mensaje a todas las más indicadas de los Tigres. No, no, paciencia y optimismo, creo que los subadores están dando el 100% y esperemos que las cosas sigan saliendo a nuestro favor y podamos clasificar al round robin. Gracias Luis y suerte en los partidos que restan. Gracias. Luis Urbeta para Agenda Deportiva, Yosaini Polanco. Gracias. 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 Gracias.